Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Ruleta a los piojos, Martín Urruti, Copa Libertadores En la ruleta de la Copa Libertadores, bebé, ayer River consiguió un buen paso en el inicio de los octavos de final para River Tres equipos argentinos continúan en la Copa Libertadores Lamentablemente sabemos que uno va a quedar afuera porque chocan entre sí, ¿no? Talleres de Córdoba y River, bueno, ayer Talleres de Córdoba perdió como local 1-0 frente a River Talleres hacía un ratito ya que estaba jugando con 10 hombres por la expulsión que sufrió en el segundo tiempo Y si bien tuvo ocasiones aún con 10 hombres, Talleres también tuvo ocasiones de marcar Llegó el gol de River sobre el final, cerca del final en realidad, para darle la victoria 1-0 al equipo que ahora dirige Marcelo Gallardo Lucas Suárez se había ido expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo En roja directa le aplicó el árbitro por una plancha, desde atrás aparte ya la pelota no estaba en juego La había soltado el jugador de River, con lo cual le marcaron roja directa Pero aún así, con 10 y todo, Talleres había tenido ocasiones y las había tenido River también El partido fue bastante entretenido, terminó ganando River 1-0 con un gol de un hombro clave Más que de un hombre clave, que fue el de Paulo Díaz, porque la pelota le pegó, le rozó la cabeza y le pegó en el hombro Y a pesar de la estirada del arquero Herrera, que a punto estuvo de sacarla, terminó siendo gol de River Paulo Díaz, que había alternado algunas jugadas importantes, había tenido también una oportunidad antes muy buena Que había tapado Herrera y que terminó dándole el gol a River en un partido que fue complicado Dijo Gallardo, yo no soy mago, está claro, todavía River no juega como querría Marcelo Gallardo Y también es cierto que tiene bajas importantes por lesiones Por ejemplo, Borja y Colidio, que entre los dos, si uno suma los goles que hizo el colombiano Los goles que hizo Facundo Colidio en la etapa de grupos, más del 50% de los goles de River eran de ellos dos Vareiro todavía es como que le falta sintonía fina para acomodarse a su nuevo equipo, a sus compañeros Y además, talleres que vienen más aceitados, más allá de la baja de Sosa Pero ayer, en algunos momentos, puso también en aprietos al arquero Franco Armani Ha dado un buen paso River porque lo consiguió como visitante en Córdoba Y definirá la próxima semana como local Entonces, es bueno el primer paso que ha dado River en esta Copa Libertadores Recordemos que el otro equipo argentino que está en disputa de los octavos de final de Copa Libertadores Dio un buen paso en el arranque consiguiendo un empate que le permite ir con fe, si se quiere A la próxima instancia Razón por la cual, después vamos a hablar de Copa Sudamericana Ha sido bueno el arranque de octavos de final de Copa Libertadores para los, salvo para talleres, digo Pero para el resto de los equipos argentinos Vamos a hablar de la Sudamericana de Boca que jugó esta noche De lo que pasó ayer, un muy buen triunfo de Lanús que arrancó perdiendo Y que terminó dando vuelta el partido Pero bueno, vamos a dejar para después la Copa Sudamericana y el partido de Boca esta noche Perfecto, gracias Martín Los Cafres, que linda canción para las 10.08 de la mañana de este jueves en Mega La radio del puro rock nacional El mejor rock del mundo de habla hispana Y si me apuras un poquito de cualquier idioma, te lo digo así Sacame a Dylan, a Bob Marley, a los Rolling Stones Y está el rock argentino ¡Gracias!